¿Qué tienen que ver las derivadas con las integrales? Tú imagínate que te pongo integral, no derivada de seno de x cuadrado Tú te sabes la regla de la cadena Tú sabes que tienes que derivar la función exterior que es coseno de x cuadrado y esto multiplicarlo por la derivada de la de dentro Si yo ahora te pongo integral de coseno o mejor de 2x por coseno de x cuadrado diferencial de x Pero imagínate que yo no te he hecho esto Entonces yo digo ¿Cuál es el cambio de variable? La de x cuadrado por t t es igual a x cuadrado ¿Vale? La función de dentro porque hay dos funciones coseno y x cuadrado la de dentro La derivada de t será 2x diferencial de x y de ahí queda que diferencial de x es diferencial de t partido 2x Sí Sí Entonces me queda 2x Yo pongo 2x coseno de x cuadrado coseno de t por diferencial de x por diferencial de x que es diferencial de t partido 2x ¿Qué? Y fíjate que bonito 2x se te simplifica con 2x y te queda y te queda una integral inmediata que es la integral del coseno que es el seno de t deshaciendo el cambio de variable de x cuadrado La clave está en ver la función yo cuando veo esto yo no veo esto yo veo una función compuesta y la derivada de lo de dentro aquí es decir yo veo f de zurullo y veo aquí la derivada de zurullo que es lo mismo que ver f de zurullo diferencial de zurullo o sea que en vez de integrar respecto a x integro respecto al zurullo aquí el zurullo era x cuadrado pero yo veo que tengo una función de algo y tengo la derivada de ese algo aquí otro ejemplo No, ya no y ahí te has jorobado Ahí está Eso es Un pone otro pone este es un pone otro pone Ahora no te voy a poner la función original porque si no ya va va con trampa Uy ya la he liado Tú miras esta función y dices tú Uy pero si está la derivada aquí Oh my god t sería x cuadrado menos 5x más 3 La derivada la derivada de t es 2x menos 5 diferencial de x y diferencial de x sería diferencial de t y te queda abajo la derivada que se va a simplificar con la otra o sea una cosa y eso tú no lo puedes hacer directamente sabiendo que siempre se te va a ir la No No Vamos a ser ordenados organización Para mí son directas Yo la podría hacer directamente poner lo que es pero yo creo que tenéis que aprender el método para que os salga siempre Uy aquí no he puesto t Entonces esto sería la integral de elevada a t diferencial de t que es elevada a t más k pero no lo pongo porque no me da la gana Elevado a x cuadrado menos 5x más 3 más k o más c o más Lo que a ti te dé la gana Claro No, no hay que hacer nada es que si la ve es la ve Si la ve la ve Yo a mí me dan esto y yo pongo del tirón esto Digo ¿por qué? porque yo lo valgo Y luego para darte cuenta puedes hacer la derivada para ver que efectivamente lo has hecho bien Esto sería elevado a x cuadrado menos 5x más 3 por 2x menos 5 Claro que sí es fácil siempre como siempre